El presidente Evo Morales El presidente Evo Morales Lo de Evo Morales, lo que está ocurriendo en Bolivia, constituye una auténtica violación al derecho internacional. Vamos a dar cuenta en detalles. ¿Cómo les va? Esta es la edición central de Visión 7. Pablo, buenas noches. Hola Cecilia, así empezamos. El saludo para todo el país. Estos son los primeros adelantos. En principio vamos a tomar contacto en vivo con nuestro compañero Fernando Alonso. Hay paro de trenes con todas las consecuencias. Así es, Cecilia, Pablo, aquí estamos en 11. La cantidad de gente es impresionante. Este es el paro sorpresivo de los maquinistas del gremio de la fraternidad que decidieron parar a partir del mediodía sin previo aviso. Aquí la cantidad de gente se cuenta por miles. El gobierno nacional dispuso la contratación de colectivos gratis que hacen el recorrido de la zona oeste. Asimismo, no dan abasto. Reiteramos, caos, empujones. La gente desesperada trata de llegar a sus hogares consecuencia del paro sorpresivo del gremio La Fraternidad. Ampliaremos. Año 11, nos vamos rápidamente a Constitución. Esta es la situación en los alrededores de la estación de trenes. Se están produciendo incidentes como consecuencia de este paro de trenes. Mucha gente que quería volver a sus casas no lo puede hacer y un grupo está generando estos incidentes en los alrededores de la estación Constitución. Así es, el paro de trenes que anunció el gremio de la fraternidad en el mediodía de hoy tomó verdaderamente por sorpresa a muchos de los usuarios de trenes que desde esa hora tuvieron que evaluar distintas alternativas para poder volver a su casa luego de un día de intenso trabajo. Llegan a su casa para descansar, encontrarse con su familia. Lo cierto es que mañana otra vez tienen que volver a sus lugares de trabajo temprano y esta situación está generando violencia por parte de los usuarios que no tienen manera de movilizarse. Luego de la jornada laboral, las principales terminales se poblaron de pasajeros que hacían colas de hasta 200 metros para poder subir a un colectivo. Como 11 y Retiro y Constitución se reunió muchísima gente. Bueno, allí un grupo de personas protagonizó disturbios, los está protagonizando en este instante, que obligaron a la policía a reforzar la seguridad en el lugar. Pasaron las 7 de la tarde y allí decenas de violentos, algunos con las caras tapadas, comenzaron a arrojar piedras contra las instalaciones de la terminal y también contra los colectivos que pasan por el lugar. Rompieron además parte, Pablo, del mobiliario urbano del lugar y además iniciaron incendios en la calle Brasil. El paro de trenes que anunció el gremio La Fraternidad en horas del mediodía tomó, reiteramos, por sorpresa a muchos de los usuarios de trenes que desde esa hora tuvieron que evaluar, claro, alternativas para volver a sus casas. Tras la jornada laboral, los principales terminales se poblaron de pasajeros que hacían colas de hasta 200 metros para poder subirse a un colectivo. El ejemplo recién lo mencionaba Fernando Alonso en la estación de 11. También la misma situación se registraba en la estación de Retiro en Constitución. Allí un grupo, como estamos observando, de personas protagonizó destrozos que obligó a la policía a reforzar la seguridad. Situación ahora tanto en Constitución como en 11. Ahora, ¿cuáles son las razones por las cuales la fraternidad ha decidido llevar adelante este paro? Bueno, el gremio dice que es porque no les han pagado todavía el aguinaldo. Hay algunas otras sospechas, de todas maneras vamos a escuchar al ministro de Interior y Transporte, Florencio Randazzo. No hay que buscar ningún eufemismo, esto es un paro sorpresivo, un disparate, verdaderamente una actitud vergonzosa porque está afectando a miles y miles de pasajeros sin ningún tipo de motivo. El único motivo que realmente tienen, que es inconfesable, es que están en desacuerdo con la instalación de cámaras puestas en la cabina de los motorman. El tema del cobro del medio aguinaldo es absolutamente falso y lo vamos a poder demostrar mañana, muy temprano, mañana es el cuarto día hábil del mes, ellos cobran desde hace 8 años el cuarto día hábil del mes, mañana van a estar cobrando. Cuando el sueldo, el medio aguinaldo, el aumento del 23% retroactivo a marzo, los 90 pesos por día que tienen de viáticos, en promedio un motorman hoy cobra más de 15.000 pesos de bolsillo. Por eso realmente es una vergüenza que afecten a miles y miles de pasajeros, de los cuales en su mayoría cobran muchísimo menos que cualquiera de estos trabajadores y que aportan para sostener el sistema ferroviario en la Argentina. Está claro, están en desacuerdo con la colocación de cámaras dentro de las cabinas de los motorman, que nosotros lo hacemos precisamente primero para proteger a los pasajeros y después también para proteger a los trabajadores, cosa de que cuando ocurre algún hecho podamos saber rápidamente qué fue lo que ocurrió. Minutos antes de las 8 de la noche, hace instantes nada más los manifestantes se replegaron en la plaza, pero cuando parecía que la situación comenzaba a calmarse, volvieron a tirar piedras. Esta es la situación en 11. Fernando Alonso, adelante nuevamente. Aquí estamos. Si bien los colectivos comienzan de alguna manera a descomprimir esta marea humana que a las 6 y media de la tarde, 7 de la tarde, era imposible caminar por la calle Mitre, bueno, igualmente el malestar es muchísimo. Imagínense, la gente llegó a trabajar con un servicio de trenes normal y se encuentra en la mitad de su jornada laboral con un paro sorpresivo del gremio de la fraternidad que aduce, como decían recién ustedes, que aducen falta de pago en el aguinaldo cuando hace 8 años que se viene cobrando el aguinaldo el día 4, el día 4 es mañana. Señalan extraoficialmente las fuentes de la fraternidad que recién van a levantar la medida de fuerza, o sea, recién los maquinistas pueden llegar a volver a conducir los distintos trenes una vez que vean el dinero depositado en su caja de ahorro. Pero lo cierto es que todo el mundo se pregunta si ese es el real motivo. Hablamos con la gente hace un rato nada más cuando llegamos, cuando esta calle Mitre era una marea humana y nos decía lo siguiente. Se viene, ya era, ya era, se veía, se veía porque hacen lo que quieren. Mirá lo que es esto, es un desastre. Decían otra cosa, decían que no cobraban el aguinaldo. Mañana se paga, así dijo el ministro. No sé por qué el paro entonces. Son unos hijos de su madre, no te digo lo que pienso porque esto es para la televisión. Son unos sinvergüenzas los maquinistas, porque hubieran avisado ayer y vos ves cómo te manejas, dónde vas, pero así no, lo hacen a propósito. ¿Qué opinan del paro sorpresivo? Sin palabras. No se puede decir nada. Siempre somos rehenes de alguien. ¿Por qué creen que paran? Y por lo que pasa siempre. No quieren que haya control, se manejan independientemente. Es como toda la parte gremial últimamente. Ya estamos volviendo al 11, ya estamos volviendo a Constitución más detalles de este paro de trenes y lo que está generando en muchísimos usuarios.